Los acuerdos de paz y la desmovilización de los grupos insurgentes permitieron el acceso a zonas que antes estaban vedadas. Los riesgos y oportunidades que esta nueva situación representa fueron analizados por expertos y comunidades en la CBC. Con éxito culminó el foro Sistemas de Áreas Protegidas y Posacuerdo, Retos y Oportunidades, donde se reflexionó sobre el futuro de muchas regiones del país que estaban vedadas por el conflicto armado y que ahora son accesibles luego de los acuerdos de paz. Es bueno estas reflexiones y pues quiero felicitar a la CBC y al CIDAP del Valle del Cauca por haber propuesto el evento. No es fácil enfrentarse a preguntas de esta naturaleza, me parece que las personas que han invitado y la discusión que se ha venido dando ya es una ganancia para esta jurisdicción y para las personas que hemos venido participando del tema. Efectivamente las áreas protegidas son una oportunidad para la vida en general de los colombianos y mucho más en estos momentos de posconflicto. Finalmente van a garantizar toda esa agua, ese aire limpio y todos esos servicios ecosistémicos que esperamos todos los colombianos tener en el futuro. El foro permitió reflexionar sobre cómo se está preparando el Estado para estos cambios en el sector ambiental, el papel de las Fuerzas Armadas y cómo se preparan los municipios para esta nueva realidad, entre otros temas. Este es un espacio en el que pudimos digamos desde diferentes puntos de vista, desde diferentes instituciones públicas y desde la experiencia viva de algunas comunidades conocer algunos de esos puntos y algunos de los pasos que el Estado ha estado digamos dando en ese acercamiento a lo que debe ser ese posacuerdo, cómo afrontarlo desde el tema ambiental. Uno de los temas tratados fue la afirmación de que una vez terminado el conflicto, las áreas naturales quedaban a merced de la explotación. Pero precisamente lo que tenemos y esta es el digamos como la apuesta de un evento como estos es prepararnos para que eso no sea así, que sea más bien una oportunidad, una oportunidad de poder ir a estas áreas, de generar estrategias de protección o de conservación, pero donde participen los habitantes que pueden ser diferentes opciones, se ha hablado de turismo, de naturaleza, se ha hablado de pago por servicios ambientales. Más de 150 personas participaron en el evento, además de 12 conferencistas que compartieron sus experiencias desde sus perspectivas y regiones.